y como se ha generado otro logo que es totalmente distinto al anterior ya que el anterior que hemos hecho era de alguna manera fácil, muy geométrico este, fijaos, vamos a intentar simular el toro de Osborne esto, claro, aquí cuando intenté hacer esto es cuando me surgió la necesidad de emplear curvas suaves curvas indefinidamente derivables y descubrí lo que eran las curvas de decía bien, como vemos ya en el protocolo de construcción es bastante más complejo tiene en vez de, en el anterior tenía unos 30 pasos creo, tiene 202 lo primero pues la imagen, vale, y vamos a ver pues como siempre modifica el tamaño del logo del punto A, fijaos que ahora tan solo nos va a depender todo nos va a depender de un punto y ya veréis por qué porque generamos el punto A y se nos genera, ya veréis, el punto B con la misma altura que el punto A, con lo cual el que va a ser fijo va a ser el punto B y el que moveremos será el punto A y una cosa que hago en casi todos los logos es lo siguiente generar un sistema de referencia ortogonal que es el vector AB, U y el perpendicular que es uno, con lo cual ya tengo situados todos los puntos en el plano, vale, aquí empiezo a hacer un montón de puntos porque este logo sí que tiene su historia, rectas y primero nos aparece supongo la primera curva de decía, vamos a ver, aquí la tenemos aquí, fijaos, que ya es una curva de Bézier para hacer, yo creo que esto, no sé si es esta parte de aquí o la parte de la cola pero lo que utilizamos es una curva de Bézier de grado 3 con dos puntos de control como hemos explicado antes y ya está, vamos a continuar rápido un montón de puntos, de rectas porque evidentemente este logo es ya bastante más vamos a llamar elaborado, a ver, vamos ya por el 76, vamos a ir un poco de prisa a ver si nos van apareciendo alguna curva más de Bézier ya vemos por ahí las patas del toro, hay un, posiblemente sea un sector circular lo que ha aparecido, más sectores circulares, ahí van los cuernos, aparecen los cuernos del toro, que son semicírculos me parece, la parte de arriba de la cabeza yo creo que son curvas de Bézier de grado simplemente 2 y vamos a continuar es que son 212 pasos, pero ya veréis como enseguida nos empieza a clarificar las cosas las orejas también son curvas de Bézier, ahí va, ya ha salido otro cuerpo, patas patas y estamos acabando, 202 y lo último que hago es para, se nos quedan de los polígonos a veces nos quedan unos pequeños rastros que no son rastros de GeoGebra, coloreados y lo que hago es poner un segmento encima en una capa superior para que no se vean, ya estoy en el 212 y aquí tenemos el logo no ha quedado nada mal y para ver que está bien, fijaos, 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 fijaos y si lo muevo hacia la derecha, fijaos lo que pasa, que se vuelve hacia atrás el toro hacia abajo, perdón y bueno, pues esto es un poco lo que me he divertido, haciendo el toro de Osborne vale, 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 vale